...partel de Messi yendo a Estambul. Al aterrizar vi la pista del aeropuerto de Ataturk cubierta de nieve en una madrugada oscura. Vi desde un transfer la lluvia caer sobre Estambul enorme y hecho de hormigón, solo cortado por el rojo de las banderas turcas y las mezquitas con sus minaretes. Bebí a Irán con el almuerzo y sabía un yoguraglio. Compré otra bebida en las afueras del gran mercado pensando que era café, pero era como una vitina dulce, espesa y con canela, que me quemó la lengua mientras miraba el portón dorado de la Universidad de Estambul. Compré la camiseta del Galatasaray en talle S y la de los Siktas en talles XXL, a la salida del mercado de especias, y el vendedor me ofreció de cortesía una tacita de té, de las que pasan vendiendo en bandejas, para entrar en calor y como agradecimiento por mi compra. Vi un hombre lavarse los pies en la entrada de la mezquita nueva. Mientras Andrés compraba zapatos en un local lleno de olor a pegamento, el señor que estaba en la caja miraba videos de YouTube con música tradicional turca y tocaba el escritorio como percusión. Vi un grupo de jóvenes bailar en ronda en la tarde en la peatonal mientras uno tocaba la guitarra en el medio. Vi a uno de ellos salir corriendo a buscar a sus amigos para sumarlos a la ronda. Vi a una mujer hermosa con un tocado elevadísimo que se dejaba ver bajo el velo de una tela brillante negra, gritarles qué tema seguir cantando. Vi a otras mujeres no tan lindas sumarse a la ronda. Olí las castañas quemadas que venden los puestos en la misma peatonal. Vi una manifestación de hombres con túnicas blancas y banderas negras y filas de policías en frente con ametralladoras avanzando. Vi la cinta de no avanzar en la comisaría de turismo en la plaza de Sultanamed porque había habido un atentado unos días antes. Vi Asia pero no la pisé. Vi el mar negro pero no lo navegué. Vi los pescadores sobre el puente de Gálata tirando sus cañas sobre el mármora. Vi los cospeles rojos de plástico que se usan para subir al tranvía con el logo de la ciudad gramado en relieve. Comí baclavas de masa fila rellenas de pistacho, almendras y nueces bañadas en almíbar. Crucé por debajo de los dos puentes que unen la ciudad y separan los continentes. Puse mi dedo pulgar en el medio de una columna de la antigua mezquita de Santa Sofía y traté de dar un giro entero con mi mano porque vi personas haciendo eso. Y por las dudas, además, pedí un deseo. Vi la cara de Cristo en un fresco sobre la pared al lado de un cartel con caligrafía adorando a Mahoma. Vi un gato negro sobre lo que había sido el altar de la Basílica de Santa Sofía. Vi gatos blancos en la mezquita azul. Vi gatos en las calles pidiendo comida y reemplazando a los perros. Vi solo dos perros, enormes y deprimidos. Vi una lata de Coca-Cola con el nombre Yosemite. Y calles que subían y doblaban y sin avisos se transformaban en escaleras o canteros o veredas o patios de casas. Escuché los cantos de los imanes desde los minaretes de las mezquitas a la hora de la oración. Vi en un restaurante una mesa de cinco turistas árabes que pidieron langosta y cuando se la sirvieron no comieron. Y se pelearon con el mozo. Descubrí que la Plaza Gessi, que es el espacio verde más grande de la ciudad, es una gran esplanada de cemento. Tené pescado en el balcón de un restaurante porque adentro la gente fumaba y además tocaba una banda que pedía plata mesa por mesa. Desde el balcón vi otro balcón enfrente y vi el pasillo abajo, repleto de gente, en otras mesas cenando y más personas caminando. Y señores invitándolos a pasar a todos los restaurantes que sirvan pescado brillado. Y otros señores vendiendo lentes grandes de cotillón que brillan en la oscuridad. Y mujeres cubiertas por completo con una tela negra, paseando en barco. La vi sacas de fotos y me pregunté para qué. Vi desde la ventana del hostel al peluquero de enfrente a secar las toallas en un tender en la veleda. Vi a su hijo de 5 años aburrirse y cruzar al baño del hostel. Volver a la peluquería y usar todos los peines. Ponerse productos en el pelo. Llenarse la cara de espuma. Lavársela. Y andré sentado entre los clientes de la peluquería señalando qué corte quería. Y cómo le quemaban los pelos de la oreja con una vela y cómo le equilibraban la barba. Vi las dos chimeneas curvas de una planta nuclear desde la ruta. Vi la luna desde el baño de una estación de tren en la frontera mientras hacía pis. Vi una estación vacía pero no pude ver su nombre escrito en cirílico por la cantidad de niebla que había. En la estación de tren de Sofía había un árbol de navidad viejo, lleno de polvo, torcido hacia uno de los lados. Con solo una guirnalda plateada como adorno. Había una chica amenazando con un cuchillo chiquito a unos policías que se reían de ella. Había también un kiosco con postres de Stalin en Che Guevara y jugadores de fútbol viejos. En la calle peatonal principal de Sofía había un mendigo agachado. Con la cabeza mirando al suelo como los musulmanes cuando oran, pero con una mano hacia arriba pidiendo limón y sin moverse ni un poco. Parecía un mendigo actuando de mendigo. Había otra persona pidiendo plata en el centro, en silla de ruedas, con una foto plastificada del mismo, en silla de ruedas, sacada en un estudio de fotografía con fondo blanco. Había monumentos de soldados rusos liberando la ciudad. Y de soldados búlgaros reencontrándose con su familia. Y de soldados mirando hacia adelante con sus AK-47 y mujeres también soldadas, siempre armadas, con fusiles o armas cortas y compañeros en la cabeza. A veces atrás de los hombres, pero muchas más veces adelante de ellos. Había un patio, al lado de un shopping, al lado de una autopista, con todas las estatuas de Lenin que antes poblaban la ciudad, en diferentes tamaños y formas. Había un Lenin señalando el futuro. Un Lenin con una mano en el tapado. Un Lenin dando un discurso. Un Lenin mirando hacia adelante. Había en ese patio más soldados soviéticos, algunos Stalin y un Che Guevara irreconocible en bronce. Había una estrella roja que antes coronaba el edificio de la presidencia, que antes se veía desde toda Sofía, que antes decían que estaba hecha de rubíes y cuando la bajaron con un helicóptero descubrieron que era de plástico. Había nieve alrededor de estas estatuas y de todos los monumentos de todos los parques. En Sofía había edificios brutalistas soviéticos rodeando casi como muro las mezquitas o iglesias bizantinas de las zonas más antiguas. Había rejas hechas de fusiles y banderas azules de la OTAN. Había tortas y galletitas milka de chocolate muy barato. Había nieve congelada en las veredas y había nieve en la puerta de la casa de Dimitar que nos hospedó. Había dos pajaritos amarillos en el living de la casa de Dimitar colgados en una jaula al lado de dos cuadros de señores vestidos de militares que eran los abuelos de Dimitar. Dimitar era liberal, tenía varios títulos universitarios sin ningún trabajo, despreciaba el amor de los búlgaros por Rusia, confiaba en el rol histórico de la Unión Europea, se reía de la guerra de Malvinas, nos corregía si decíamos algo mal charlando en inglés, no cocinaba ni abría la heladera y nos contó que Bulgaria era llamada la Prusia de los Balcanes, que perdieron las dos guerras mundiales y que salió como el país más infeliz del mundo ganando en Haití el mismo año del terremoto. Gracias.